Interacción, tensión, y bueno, supongo que me está diciendo mi cuerpo que tengo que tomarme la vida con una escala de valores en la que la serenidad, aunque yo la cultivo todo lo que pueda, debe ser la clave, ¿no? No tengo más que palabras de gratitud, no se han estado ustedes por aquí. No sé cómo contestar a todos los que me han escrito, porque yo suelo contestar a todos, pero ahora no voy a poder. Pero a través de ustedes les quiero transmitir mi gratitud, mi gratitud al sistema sanitario de Madrid, mi gratitud al sistema público, a los magníficos hospitales públicos. Y si me animo acabaré haciendo un mitin así que lo voy a dejar, ¿no? Porque no es el día para eso. Igual tiene que decir algo. ¿De qué este susto ha podido tener algo que ver esta campaña tan tensa y tan frustrada que había? No, esto es un cúmulo de cosas. O sea, en general, siempre que ocurre esto no es solo una causa única. Pero sí es cierto que, pues, muchos días, ustedes dicen, el otro día oía en un mitin final, en esta campaña de 15 días, y dice 15 días, yo me acuerdo que por lo menos son 40 días y 40 noches, que suena casi a un número, y desde que se convocaron las elecciones son 54. Y entonces ha sido muy exigente para todos, también para ustedes, pero también para la ciudadanía. Y yo creo que es fundamental, pues, que ese clima de exigencia permanente, de tensión emocional tan fuerte, pues, ha podido influir. Pero no creo que sea la causa. O sea, yo también tengo que aceptar que tengo una edad determinada, ¿no? Es una forma de decir, también lo puedo decir más fino, que no soy un chaval. Y esto también es un ingrediente más. O sea, aquí se sumen muchas cosas. Y no es una única causa, pero les mentiría si no les dijera que ese esfuerzo y esa tensión emocional, cuando crees en algo y luchas por ello, pues, el corazón también va contigo. Y cuando vine aquí, que es lo que quiero decir, lo sabe el director, y él lo ha dicho, porque el otro día compareció y ahora, para decir lo que crea, ¿no? No fue al vacunarme, no fue resultado de la vacuna, fue al subir las escaleras antes de vacunarme. Y no sé qué designios me dieron el privilegio de que fuera entrando a un hospital, lo que me pasó. Si no hubiera sido más complicado, bastante más complicado. Así que, pero quiero transmitir también la serenidad con respecto a la vacuna, porque nadie piense que es que si te vacunas te va a pasar esto. No, no. Te va a pasar esto si llevas una determinada forma de vivir, que tenemos todos que cuidar mucho. ¿Echo en falta que no haya venido? Por favor, tiene... Perdónenme. ¿Qué quiere decir algo? Si me lo permiten. Es que yo creo que debemos dejar de calzar. Si son tan amables... Pero di algo, si quiere. Bueno, pues no simplemente. Ahora, Marta, nuestro gabinete de comunicación va a hacer entrega a todos de un parte médico oficial, que es el que no pudimos darles ayer, en el que está especificado de forma sucinta, pero completa, cuál ha sido el problema. Es decir, solo... Se debe tener una vida más tranquila, supongo. Eso lo tiene que decir su cardiólogo. Cuidado, que son muy listos. Cuando preguntan por mi vida tranquila, están preguntando por alguna otra cosa. Pero hoy no. Estoy aquí como un paciente, como uno más de estos miles que hay, y ahora esto forma parte un poco de mi vida personal, íntima, pero con ustedes, con su respeto, yo me siento muy bien en este momento contándoselo. Pero de otras cosas prefiero hoy no hablar. No lo tomen a mal. No, no, no. Pero aquí, no sé. Si tiene unos días libres, le dejo mi teléfono para que vea luego del presidente del gobierno. Es que todo el mundo está muy encima. Y no un saludo protocolario de, hola, qué tal estás, que te alivies. No, no. Yo he sentido el cariño, el afecto y el respeto de muchísima gente. O yo estoy equivocado o ha sido así. Y creo que no estoy equivocado. Muchas gracias.